¡Muy buenas noches! ¡Hemos ganado las elecciones! Por supuesto queremos agradecérselo a todos los que hoy han ido a votar. Se lo vamos a agradecer especialmente a los votantes del Partido Popular. Y también queremos agradeceroslo a todos vosotros. Agradeceroslo a los que habéis estado en las mesas, a interventores y apoderados. Que se lo agradezcamos a todo el equipo, a todos vosotros. Y también me vais a dejar que especialmente se lo agradezca a mi familia. Hoy vamos a hacer historia con las tres alcaldías de Zaragoza, de Huesca y de Teruel. ¡Se trata, se siente! ¡Actor es presidente! ¡Se trata, se siente! ¡Actor es presidente! ¡Se trata, se siente! ¡Actor es presidente! Buenas noches compañeras y compañeros. No ha podido ser. Nos hemos dejado la piel. Ánimos arriba. Una sonrisa. No hemos perdido más que unas elecciones. El futuro será siempre por definición socialista. Y dentro de cuatro años nos volveremos a reunir otra vez aquí para celebrar una victoria socialista. Porque sin los socialistas Aragón no será nada. ¡Ánimo compañeros! ¡Mucho ánimo! ¡Viva España! 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 Lo hemos conseguido. El cambio en Aragón es posible. Este cambio que va a traer la prosperidad, la seguridad a las familias, a los autónomos. Y vamos a cumplir absolutamente todo lo que hemos dicho. Seguiremos trabajando, seguiremos haciendo todo lo posible para tener un Aragón que cuide de su gente, un Aragón solidario. Y como digo, a pesar de lo complicado que va a ser, estaremos ahí. Por supuesto que estaremos ahí con la misma fuerza, con las más ganas que siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hay que asumir que no hemos cumplido con los objetivos. Quiero también aquí agradecer a todos los militantes, a todos los apoderados, a toda la gente que se ha currado la campaña y que hoy está desde casa escuchándonos. Y a toda la gente que nos ha votado y que no quería este resultado. Gracias de verdad a todos los que han estado allí sosteniendo esta campaña. Hoy no es un buen día. Hoy los resultados avalan que hay un país probablemente peor del que teníamos esta mañana. Y tocará reflexionar y asumir responsabilidades. Para nosotros la valoración es positiva porque entramos con la fuerza que han decidido los aragoneses. Todavía no está muy clara un último diputado que está bailando en la provincia de Zaragoza. Pero bueno, agradecemos el trabajo a todos los integrantes de las listas municipales, todos nuestros grupos sectoriales, los que han estado trabajando en este proceso electoral. Y vamos a acoger con mucha ilusión y con muchas ganas de trabajar, como siempre ha hecho Teruel Existe, para que de una vez por todas cambiemos y corrijamos el modelo de desarrollo que ha seguido hasta ahora Aragón y seamos capaces de orientarlo hacia una comunidad autónoma más próspera y más fuerte, precisamente porque sea capaz de hacer el esfuerzo de desarrollarse en equilibrio territorial. Nosotros seguiremos trabajando por lo que creemos y por lo que creíamos, que es un Aragón mejor y sobre todo poniendo en el centro a los aragoneses. Gracias. Gracias. Gracias.